En la pestaña de avanzado voy a las opciones de inicio. Para que arranque Linux esta opción de inicio rápido no debe estar marcada. A veces he visto que Windows en algunas actualizaciones que hace sin consultar ingresa al setup y marca esta opción de inicio rápido. Esto hace que Windows no se apague completamente y que arranque un poco más rápido, pero también impide el arranque de Linux. Abajo en el orden de arranque cambio o modifico para que la USB quede en el primer lugar. Y guardo este cambio. Hay otras opciones para tener en cuenta. El Legacy Support se utiliza para dar soporte a los sistemas operativos anteriores a Windows 8. Hace unos años, cuando en Linux no se tenía soporte para EFI, era necesario activar el modo Legacy Support. Pero esto casi siempre significaba volver a instalar Windows. Tener cuidado, pues si cambio algo en este menú, podría fallar o dañar el arranque del sistema Windows 10. En otras palabras, este paso a paso o tutorial le sirve si en su configuración del setup encuentran el modo Legacy Support desactivado. Si lo cambian, puede que funcione Linux, pero puede dañar el arranque de Windows. Verifico por última vez que la USB esté en el primer lugar y salgo del setup. Este es el menú de bienvenida de MX Linux 19 con nombre clave Patito Feo. Selecciono la primera línea y doy Enter. Está arrancando MX Linux desde la USB en modo Live o en vivo. Esto puede tomar unos 5 minutos. Ya en el escritorio XFCE de MX Linux, abro una terminal de comandos y doy el comando sudo su para adquirir permisos o privilegios de administrador. El password es demo. Esto que voy a hacer es para capturar la pantalla con simple screen recorder. No es necesario en una instalación normal. Lo primero que voy a hacer aquí en el modo en vivo es abrir Gparted para particionar el disco duro y reservar o asignar el espacio a cada una de las 5 distribuciones Linux. Gparted muestra el disco duro que ya vi en el administrador de discos de Windows 10. Linux identifica los discos duros y las memorias USB con las iniciales SD seguido de una letra empezando desde la letra A. Este disco es el disco SDA y a cada partición de este disco duro se le va agregando un número en forma secuencial del 1 al 128 que es el número máximo de particiones que soporta el modo GPT. Es decir, las particiones serían SDA1, SDA2, SDA3, etc. La primera partición de recuperación es la SDA1 con 529 megas. La segunda partición es la SDA2 de 99 megas. Que esta es la partición EFI o BOOT del sistema. Tener presente esta partición y su identificación exacta. DEF SDA2, pues posteriormente la vamos a necesitar cuando instalemos Linux. Aparece una tercera partición que no la mostraba Windows de solo 16 megas. Dice que es una partición reservada de Microsoft. La cuarta partición, la SDA4, es la partición correspondiente a la unidad C de Windows 10. Que la redujimos y quedó con casi 160 gigas. Y la partición número 5 es la unidad D de 10 gigas. Y aquí tenemos los 276.62 gigas de espacio disponible para Linux. Así que después de 20 minutos de video por fin podemos hacer o empezar las particiones para Linux. Pero voy a congelar la imagen justo aquí para explicarles lo que quiero hacer. En Linux normalmente se han manejado tres particiones básicas o particiones principales. Que son. La raíz que se identifica con la barra inclinada o slash en inglés. El home y la partición para la swap. Con estas tres particiones. En la raíz se instala el sistema operativo como tal. Su tamaño normalmente está entre 10 y 25 gigas. Dependiendo de la cantidad de programas que queramos instalar. Algunas distribuciones ya están sugiriendo 30 gigas de tamaño para la raíz. La partición swap se usa para ayudarle a la memoria RAM con los archivos temporales. A la memoria swap se le llama también memoria de intercambio. Hace unos años en que se tenía poca memoria RAM. El tamaño de la swap era del doble de la RAM. Actualmente el valor que se le asigna a la swap es de más o menos el mismo tamaño que la memoria RAM. Y si tenemos demasiada RAM instalada a veces no se le configura la memoria swap. O se le asigna la mitad o la cuarta parte. Últimamente he visto que los sistemas Linux ya no crean la partición de la swap. Y lo que crean es un archivo que lo formatean para que haga las veces de la swap. Pero yo sigo usando la swap en una partición independiente. Y por último todo el espacio que quede disponible en el disco duro se le asigna a la partición del home. Que es a donde van a parar todos nuestros archivos. Como documentos, imágenes, videos, música, etc, etc. Ahora, si voy a instalar 5 sistemas Linux, la pregunta es ¿Cuántas particiones necesito? ¿15? Si lo hago de esta manera y creo 15 particiones, todas van a quedar muy pequeñas. Y los sistemas no van a quedar funcionales. Los podría instalar, pero no podría trabajar en ellos pues casi no va a quedar espacio para guardar la información. Como decía antes, en la partición swap se guardan los archivos temporales de la memoria RAM. Esto hace que solo sea necesario de una única partición swap que le va a servir a cualquiera de los 5 sistemas Linux. En cuanto a la partición del home, se puede dejar una sola partición y que la utilicen todos los 5 sistemas Linux. Desde luego que durante la instalación de cada sistema, a esta partición home no la puedo formatear. Y también hay algunos detalles adicionales que debo tener en cuenta para poder usar una única partición del home para todos los sistemas. Esto lo iré explicando poco a poco. Teniendo esto en cuenta, el esquema de particionado para Linux se me reduciría a un total de 7 particiones nuevas. 5 particiones de un tamaño de unos 16 GB para cada uno de los sistemas Linux. O para la raíz de cada uno de los sistemas Linux. Una partición compartida para el home y una partición compartida para la swap o memoria de intercambio. Volviendo a Gparted, justo donde había congelado la imagen. La primera partición que voy a crear es la memoria swap de 8 GB, pues mi portátil tiene 8 GB de memoria RAM. En el File System o Sistema de Archivos va LinuxSwap. Luego voy creando una a una las 5 particiones para la raíz de cada distribución. MX Linux, Manjaro, Mint, Debian y Ubuntu. El sistema de archivos es EXT4. Las dejo de 16 GB, pues estoy algo corto de espacio. Si tienen suficiente espacio, pueden dejarlas de 25 o 30 GB. A Debian le asigno un poco más, pues es la distro que uso por defecto. Está de cuarta en la lista. No sé si aguante tanto tiempo sin Debian. Con eso, a medida que vaya instalando las distros, me obligo a ir usándolas una por una. Y por último, con los 184 GB que quedan, se crea la partición para el Home, también con formato EXT4. Es importante resaltar que los valores de las particiones se deben dar en múltiplos de 1024. O no sé cómo decirlo, en múltiplos binarios. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. De esta manera, no quedan espacios vacíos entre las particiones. Pongo también un label o etiqueta a la unidad C y con eso la puedo identificar en Linux y procuro no tocarla. Una última revisión y doy clic en Aplicar. Y así ha quedado finalmente el particionado de mi disco duro. Hasta el momento solo he hecho el particionado manual del disco duro. Aún no he instalado nada. Para empezar con la instalación de MX Linux, debo tener en cuenta y anotar estos valores. El root de MX Linux va a quedar en la partición número 7, SDA7. El Home en la partición número 12, SDA12. La memoria de intercambio o swap en la partición número 6. Y vamos a usar o modificar la partición SDA2 para el boot. Si están siguiendo este paso a paso, tengan en cuenta que estos valores SDA7, SDA12 o SDA6, en su caso o en cada caso podrían ser diferentes. Y ahora sí estamos listos para instalar MX Linux, que lo voy a hacer en el próximo video. Muy pronto. Se los aseguro, porque de lo contrario no podría editar el presente video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!